Se viene Coronel, muy bien con el cuerpo, le gana Obredor, recupera la pelota para Villamita en el número 8, el ex Almagro, jugando Cérica la pelota para Enzo, Obredor con el muslo la jugó, el taco muy bueno, de Jara se viene Obredor a toda velocidad, se mete dentro del área, viene el centro, el desvío, la pelota pegó en el travesaño y está a gol, Maxi López, gol, gol, gol. Gol, 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 de Villamitre, de Villamitre, Maxi López, una carambola, un rebote, la pelota pegó en el travesaño, una escalada fantástica por la banda derecha de Gabriel Obredor, el gran refuerzo que llegó a Villamitre en el mercado de pases de invierno, se la llevó por banda derecha, escaló y hizo un surco, llegó hasta el fondo, vino el centro, el rebote pegó en el travesaño y la pelota mansamente como caída del cielo, bendecida le quedó a Maxi López que con el arco a su merced, marca el primer gol del partido en un partido equilibrado, Villamitre se pone en ventaja a los 31 de este primer tiempo para volver a ganar, para volver a confiar, para volver a creer, para volver a pensar que el máximo anhelo es posible, volver a intentarlo, nunca claudicar, porque el que abandona no tiene premio, y los sueños mueren, solo si muere el soñador, Villamitre sigue soñando a lo grande, Maxi López con la definición después de una gran jugada de Obredor, 31 y medio del primer tiempo, Villamitre 1, camionero 0. Hay tiro libre para el tricolor, buen partido de Hertel, la banda derecha excelsa en Villamitre en este primer tiempo, Hertel el 4 y el 8 Obredor, la definición de Maxi López que juega por la banda izquierda, para el 1-0 hasta el momento de Villamitre, minuto 31, fue el gol de Maxi López, ya tenemos 36 de la primera mitad, saliendo Mancinelli, el toque por bajo para Ijitz, la levanta Nico Ijitz, va corriendo y no llegó Serica, primero Santillán, Santillán jugando atrás la pelota para Lugarso, abriendo para Santillán, va Santillán, se le escapa la pelota por un costado, muy buena la presión de Ijitz que le puso el cuerpo, y no le permitió llegar cómodo a ese Férico, hay lateral para Villamitre, ya Ijitz lo hizo para Maxi, Maxi para Jara, engancha para el medio Jara, trastabilló, trabó, se la llevó, la apertura viene por banda derecha para Hertel, allí va Hertel, mano a mano con Joronel, engancha para el medio Hertel, va a tirar el centro de Zurda al área, Serica que quería, en contra, ¡Gol! ¡Gol! De Villamitre, de Villamitre Lugarso, en contra, el número 6, quiso despejar con golpe de cabeza, y lo terminó colgando al arquero Ramírez, una muy buena jugada por banda derecha, otra vez Hertel, decíamos, por la banda diestra, las figuras de Villamitre en este primer tiempo, Pobredor, el 8, y el 4, Leo Hertel, un marcador central devenido, a lateral, por derecha, reemplazando a Dawalder, enganchó para la zurda, tiró el centro para Serica, y finalmente terminó cabeceando Lugarso, que lo colgó al arquero Horacio Ramírez, está ganando Villamitre en 37 y medio del primer tiempo, el cielo del Fortín es tricolor, el Fortín de las hazañas, el Fortín de las mil batallas, el Fortín de las lágrimas de alegría, el Fortín de los rivales que se van con la cabeza gacha, en este lugar nacen y se intensifican los sueños tricolores, las ilusiones toman vuelo, con un nuevo triunfo de la Villa, 2 a 0, cabezazo, de Lugarso lo colgó al arquero, y Villamitre gana 2 a 0, 38 del primer tiempo, Villamitre 2, camioneros nada. Mancinelli jugando para Manchafico, la tiene Manchafico que mete el pelotazo largo a campo rival, Alpa, la pelota por arriba para Cérica, primero al Barracín, le queda Enzo, Enzo para Cérica, ya la tiene Jara, Jara por la misma para Enzo, 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 pasó al arquero, ¡Enzo, gol! ¡Gol! 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 De Villamitre, de Villamitre, Enzo González, el número 10, una muy buena jugada entre Cérica, Gabriel Jara que pone el pase filtrado, después le cometían infracción, pero muy bien el árbitro que dejó seguir, la pelota le quedó a Enzo González que enfrentó al arquero Ramírez, lo pasó con mucha jerarquía y definió con el arco a su merced, se la llevó puesta cuando estaba ingresando la pelota un defensor de camioneros, que lo único que hizo fue mandarla más adentro, ganando Villamitre que en el final del primer tiempo define la historia, Villamitre 3, camionero 0, Enzo González, siempre se dijo que el fútbol es una buena razón para ser feliz, hoy Enzo González hace felices a miles y miles de almas tricolores que detuvieron su vida por dos horas, pendientes de lo que suceda con la mungoneta, palpitando, latiendo a la par de tu suerte Villamitre, ganando el tricolor con un gran cierre de primer tiempo, con un vendaval de goles de Villamitre para ilusionarse con la posibilidad de que se den los resultados en la última fecha y poder clasificarse entre los dos primeros y así ir por el camino más corto al ascenso a la primera vez nacional para poder jugar las semifinales, Maxi López a los 31, Lugarso en contra a los 37 y ahora Enzo González sobra el final del primer tiempo, minuto 43, gana Villamitre cómodamente, gran cierre de primer tiempo para el equipo de Mungo, Villamitre 3, camionero 0.